Un vehículo que se encuentra atravesado en uno de los carreteables de la región del Catatumbo, en el área rural del municipio de la Playa de Belén, ha generado preocupación en los habitantes de la zona. Ante esto, la fuerza pública busca apersonarse de la situación. En ese momento, en horas de la madrugada, se nos informa que en el sector de la vereda Arotaki, del sector de Playa de Belén, se encuentra un vehículo de estacas, un Ford 350. En este momento, color verde, se encuentra atravesado en la vía, presenta desinflación de sus llantas delanteras. En este momento, estamos verificando con el ejército y con la policía si tiene alguna situación anomala o si fue por fallas mecánicas del mismo vehículo. En este momento, estamos ya adelantando las horas de investigación en ese punto. En este momento, ya se encuentra nuestro ejército nacional asegurando la vía para poder descartar cualquier situación, teniendo en cuenta que actualmente no tienen mensajes alusivos o algo que nos prevenga o que pueda intimidar a la ciudadanía. Por su parte, se adelantan las labores investigativas para evitar cualquier tipo de alteración del orden público en esta vía.